Las familias principales son clanes de hechiceros de Jujutsu que transmiten técnicas malditas heredadas a lo largo de las generaciones. Estas características hacen que los clanes de hechiceros sean figuras prominentes en el mundo de Jujutsu Kaisen, ya que contienen algunas de las técnicas más poderosas y refinadas. Esto es especialmente cierto para las tres grandes familias de hechicería, que tienen el mayor prestigio e influencia debido al talento inato de su línea de sangre para el Jujutsu. Las tres grandes familias de hechiceros del mundo de Jujutsu Kaisen son la familia Zenin, la familia Gojo y la familia Kamu. Son tres clanes distinguidos que han existido durante más de mil años, ya que existían en la era Heian, la edad de oro de la hechicería. Sus miembros poseen un talento excepcional para el Jujutsu y han transmitido poderosas técnicas heredadas a lo largo de las generaciones. La familia Zenin es un clan orientado al combate, donde quienes tienen el control solo valoran y respetan el poder. Los hechiceros del clan Zenin hacen hincapié en el talento de la hechicería por encima de cualquier otra cosa, hasta el punto de oprimir o incluso traicionar a sus propios parientes. Su ideología es autoderechista y arcaica, pero la fuerza combativa del clan es demasiado potente. Tanto es así que construyeron una unidad de batalla para defender el mundo de Jujutsu, y cuentan con algunos de los hechiceros más fuertes a través de la historia. La familia Zenin tiene dos técnicas malditas heredadas de las cuales están extremadamente orgullosos y las cuidan como tesoros. La primera es la técnica de las 10 sombras que utiliza Megumi, y la cual se ha dicho es capaz de incluso rivalizar a la técnica del ilimitado de la familia Goyo. La segunda tiene un enfoque tal vez un poco menor en la historia, pero es en la que nos enfocaremos en este video, y es la cual es utilizada por las dos figuras principales que vemos en el clan Zenin, la técnica de proyección. La técnica de proyección es principalmente utilizada por Naobito y su hijo Naoya, y es extremadamente interesante en su funcionamiento al permitir de cierta manera romper algunas reglas del mundo físico, ya que rompe en algunos casos el cuarto muro de la historia. Esta técnica divide un segundo en 24 cuadros de animación utilizando el campo de visión del usuario como el ángulo de proyección. El usuario puede trazar un conjunto predeterminado de movimientos en estos 24 cuadros y ejecutarlos en un solo segundo. Moverse utilizando esta técnica hace que el usuario parezca moverse de forma antinaturalmente rápida, tan rápido que incluso las maldiciones de grado especial no pueden seguirla. Mientras la técnica de proyección esté activa, todo lo que toque la palma del usuario también debe obedecer a la regla de los 24 cuadros por segundo al moverse. La falta de cumplir esta regla resulta que el sujeto se quede inmovilizado y congelado en un cuadro de animación durante un segundo. Y aunque sea solo un segundo, cualquier cosa atrapada en ese cuadro es completamente vulnerable a un ataque. Volpear el cuadro libera al objetivo y usualmente le causa graves lesiones. Además de sus fortalezas, hay varios riesgos asociados con el uso de la técnica de proyección para el usuario. El curso predeterminado no puede ajustarse una vez iniciado. Además, si la trayectoria de movimiento o las leyes de la física se ignoran en exceso, el usuario también quedará congelado y se vuelve vulnerable. También hay un límite superior para la aceleración del cuerpo del usuario al activar esta técnica. Sin embargo, mantener la activación constante de la técnica de proyección permite que la velocidad se acumule constantemente. Naobito, una de las cabezas del clan Zenin, era un usuario extremadamente competente en esta técnica, capaz de utilizar de manera consistente la velocidad de movimiento avanzada para hacer que pareciese que era más rápido de lo que el ojo puede seguir. Ni siquiera los espíritus malditos de grado especial podían seguir el movimiento de Naobito en la mayoría de casos. Tagon incluso afirmó que Naobito era incluso más rápido que Yogo, un grado especial con una velocidad extremadamente alta. Naobito también demostró esto al ponerse detrás de Yogo justo cuando la maldición se volvió para atacarlo durante el incidente de Shibuya. Y de hecho, hay quienes dicen que excluyendo a la excepción en todo que es Gojo, Naobito era el hechicero más rápido de su época. Por otro lado, Naoya, su hijo, heredó esta técnica de su padre y al igual que Naobito, es un usuario extremadamente competente de esta técnica. Naoya está especialmente orgulloso de la velocidad que le otorga la técnica de proyección, mostrándola con satisfacción y presumiéndola en combate. Naoya incluso fue un rival extremadamente fuerte no solo para Yuji y Chozo, logrando hacerles frente solo con su velocidad, sino que durante un tiempo extendido logró usar su habilidad para abrumar a Maki, quien había alcanzado un nivel similar al de Toji. Por supuesto, la desventaja principal de la técnica de proyección nos la mostró Naoya, ya que al Maki ser capaz de partir su visión en los 24 cuadros y predecir la trayectoria predeterminada de los movimientos de Naoya, logró evitar ser congelada y en la trayectoria de estar escrita en el tiempo, pudo conectar fácilmente con un fuerte golpe demostrando el error crítico de esta técnica. No podemos olvidar que Naoya también nos mostró la expansión de dominio de ella, el palacio enular de la celda temporal. Expandir este dominio proyecta un área negra vacía, excepto por algunas partículas flotantes y el escenario principal del entorno. El escenario del palacio enular de la celda temporal está compuesto por un camino recto de carne que conduce a un gran ojo detrás del conjurador. La función de golpe automático del dominio inyecta películas de cuadros de animación en el cuello de sus objetivos. Cualquier persona que se mueva dentro del dominio debe cumplir con la regla de los 24 cuadros por segundos de la técnica de proyección o recibirá numerosas heridas sangrientas con cada movimiento. El dominio aumenta la precisión de la técnica maldita incrustada y se dirige a células individuales. Congelar células individuales las perturba y provoca innumerables cortes y heridas pequeñas en todo el cuerpo, inmovilizando por completo a cualquier objetivo. Forzar un movimiento puede provocar que se corte por completo una extremidad. Aunque la técnica de proyección y su dominio no sean los más fuertes de todas las técnicas de hechicería en Jujutsu Kaisen y tengan desventajas bastante obvias de hecho, es interesante como dan un giro diferente a una técnica basada en velocidad y como rompen el cuarto muro del medio y empiezan a medir el tiempo en cuadros por segundo, teniendo en cuenta que esto es un anime donde en teoría todos deben seguir esta regla al estar animados. Lastimosamente, creo que el límite de esta técnica ya ha sido alcanzado en la obra, y no creo que veamos en el futuro mucho más de ella. Dime en los comentarios, que otra técnica maldita te gustaría ver explicada, me encantaría saber tu opinión. Adicionalmente, si te ha gustado este video y quieres ver otros similares, no dudes en suscribirte y darle a me gusta al video, me ayuda mucho a crecer el canal. Ahora, recuerda moverte en los cuadros apropiados, o tal vez te congelarás. Oye, pero que se yo, solo soy una grulla que comenta.